Continuamos entonces por la calle Seguí, MTB, Buenos Aires, ciclismo urbano, paseos por el Gran Buenos Aires, por la ciudad de Buenos Aires, Argentina Estamos por la calle Seguí en el barrio Paternal llegando entonces a lo que sería la avenida Guarnes y el barrio de La Chacarita Seguimos, centro más o menos, poco más poco menos centro norte, centro noroeste de la capital federal de la ciudad de Buenos Aires Cruzamos Manuel Rodríguez Esta es una escuela, miren que lina está pintada provincia del Neuquén, escuela número 13 Las vías elevadas del ferrocarril San Martín como tantas veces la hemos señalado y atrás el paredón del cementerio allá de Chacarita Y ahora sí, volvemos un poco al lugar de donde salimos porque pasamos por acá hace un rato esta es la calle mi caso Oroño yo lo que voy a hacer ahora es dar la vuelta porque voy a doblar por Jorge Newbery estamos en uno de los vértices del cementerio de La Chacarita por donde antes pasaba el ferrocarril San Martín había una barrera acá y ahora obviamente ya no porque las vías fueron elevadas por ese puente que ven ahí y se puede pasar libremente como voy a pasar yo ahora con cuidado ¡epa! la cadena, la cadena eso fue la cadena estamos pasando entonces una vez más otra vez de nuevo por debajo de estas vías elevadas del ferrocarril San Martín acá siempre hubo un pequeño asentamiento un pequeño barrio de emergencia acá hay un espacio cultural y deportivo tierra, techo y trabajo este que ven acá y acá están las canchitas de básquet que hicieron acá al costado del cementerio están muy buenas quedó muy lindo esto han pintado todo un mural sobre el paredón de Jorge Newbery esta es una de las históricas entradas del cementerio fueron declarados patrimonio histórico del otro lado del lado del cano que hicieron una plaza donde arribaron el pabellón de los nichos más viejos no pudieron si derribaron el paredón de los nichos pero no pudieron derribar esas entradas las cabeceras de las galerías porque estaban protegidas como edificios históricos entonces quedó la plaza quedó la placita muy moderna muy linda con esas tremendas construcciones de las cabeceras de los nichos quedó un poco surrealista la cosa bueno seguimos en Cuesta Arriba ahora por Jorge Newbery y está tremendo esta parte de subida bueno es muy linda esta calle por la arbolada que está el Rodney el bar Rodney acá en la esquina está cerrado porque habla de la noche la policía acá centro de monitoreo acá en la esquina